Bienvenidos a un video más al canal de Jesslyn y Luz Guardado Hoy estamos aquí celebrando el cumpleaños de la cuñada Venimos al viejo ACHUAPA otra vez, ¿verdad? Sí, pero ahora estamos aquí adentro, miren Hoy quisimos hacernos aquí adentro porque siempre hemos grabado allá en el otro lado ¿Cómo te sentís vos? Ah, ¿yo? Sí Yo me siento muy feliz de que este cumpleaños de la cuñada Venimos ya ¿Qué helicópteros sentimos? Hola, gracias a mí Y del primer cumpleaños empezamos a cuñadas Ajá, no es que yo le digo a ella, es verdad que yo había invitado a todas las cuñadas Pero solo dos me vinieron, entonces Que aprovechen a todos que están aquí Porque cuñadas tengo bastantes ¿Qué cuñadas? Tengo cinco ¿Cinco? ¿Por qué quieren checar el índio B? ¿Está cansado? Miren mi gente, aquí queremos hacerle lo que dice la melisa, primero Dios Aquí donde estamos, porque está bien lindo el lugar Y aquí estamos Y ahorita vamos a pedir que comer Bueno mi gente, invitamos a las cuñadas a comer Bueno mis tías Miren que bonito Miren que bonito todo aquí Aquí ya es ¿Qué va a pedir mami? Ahorita vamos a ver Ahorita le seguimos mi gente cuando nos espera Hola ¿Qué vamos a hacer, Maylee? Vamos a ir a ver ¿Qué vamos a hacer, Kaylee? Vamos a comer ¿Qué vamos a hacer, Maylee? Vamos a ir a ver vestidos de 15 Porque aquí donde estamos hay una venta Ajá Entonces vamos a ir a ver Vamos a ir a ver uno A ver si nos gusta alguno ¿Cómo se siente las muñejas? ¿Con hambre o no? Con hambre, ya María me siento ¿Y la cumpleañera? Contenta ¿Cuántos años se está tirando? ¿Cuántos crees? Eh, yo creo que usted es menor que yo, ¿verdad? Sí ¿Tiene 34? Sí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adiviné! ¡Dengan un premio! Mira la Marily ya ha ido detrás, mira La Marily es igual que yo Kaylee, vamos Estoy lloviendo para detrás Nicole, ¿por qué estás triste? ¿Te imaginas que vamos a entrar con tu vestido? ¿Ahí, Melissa? Yo con el vestido ¿Pero cómo? ¿Entonces por dónde voy a entrar yo? ¿Ahí? Qué calidad Y pues aquí seguimos Como nadie me quiere grabar hoy a mí Yo grabo, me grabo, grabo yo ¿Verdad? Ajá Hay que esperar Gente, lo que me espera Qué ricura ¿Qué? Ya Yo me desqué No piensen que es herpesa Es mineral preparada Ajá Miren qué Lujo Como yo les digo Cuando quieran me des Una mineral así Vengan a viejo a yo Que está bien rica A mí me da Ojalá lo que tiene en la boquilla No es herpesa ni nada Pura mineral con limón Sin piquete Sin piquete Sin piquete Con piquete Pica o no pica Pica Es que el piquete Es que el piquete es la cerveza Ajá No el chorrito de té Mira, tiene hielo El hielo es el que le da el sabor Si dan una así de bebida Yo a eso le llevo ganas A eso sí Porque es puro taquín Vieron La cumpleañera No se podía quedar Sin su michelada Oiga la melisa Que dijo Que va a tener una cuñada Aquí Aquí dos Y ahí una La Yeli no le gusta michelada Hasta la Marily No va acá con nada Gana de la michelada Solo que aquí hay mucha claridad Y si quiero después Aquí está el lugar Miren Aquí está el lugar Ve Marily Pegale el toque Pues Ven a Marily A las primeras Le trajeron su hamburguesa Mira lo más Dice que si piensan venir aquí Su mineral preparada No puede faltar Porque están bien ricas Yo las atiendo Pero si me pagan Miren la Kaylee Que estragada está Todavía no la muerdo Porque voy a esperar A que comamos Pero bueno Ahorita les vamos a grabar bien Porque ya se fueron Las personas que había Porque No nos gusta así grabar Cuando hay gente Porque hay unas personas Que no les gusta ¿Verdad? Miren que bonito El día Lo bueno que no se niega Miren que rico Mi gente Ahí Sácalo Ya famosa Es la línea Dice que ahora le pusieron Doble Porque como somos clientes Y le hacemos La publicidad Está doble Miren que rico Si no yo digo Para ponerle miente Al video Si Ese es de ella Ajá Filete No 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 Alguien que no te va a comer Alguien que no te va a comer Alguien que no te va a comer Ah Yo tengo Sí Acá falta un tenedor Nada más ¿Verdad? Yo no me voy a panlear 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 Así es de estar en la vuelta Estamos comiendo Miren que rico Lo que me trajeron a mi Yo creo que la vamos a contratar A la Manila La vamos a contratar a la Manila Porque sea camarona Sí porque yo le oigo a la Me gusta estar buena Es que Con ella Las que son así Prefieren andarte atrás Grabando Y es bueno Porque yo tengo que Decir muchas veces Que me graban Entonces Entonces mi gente Miren así Disfrutamos este día Ya poco Falta para terminar este video Ya nos trajeron La comidita Gracias a Dios Así es Miren este Y pues esperamos que les guste Este video Y hasta el próximo No No te llaman Y no te llaman No te llaman Pero Hay que seguir disfrutando Ahí lo dejamos Con este 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 Mira como gris Bueno Vamos a terminar este video Aquí Porque vamos a Disgustar De los Ricos Alimentos Dios me le bendiga Y gracias Ese Muchas gracias Por los mil Gracias a Dios Y a ustedes Que nos Acompaña En nuestras aventuras Y en nuestras salidas Y en las Viveras Que se echa la Que se echa la Que se echa la Que le encanta A la gente Comiendo Ahí está la Ahí está Ahí está Ahí está Está contenta ¿Vive de tuyo? Allá Ya queremos hotel, ya queremos hotel, aunque sea un pedacito, nosotros queremos hotel. 10, 15, 20, 25, 26, 33, 34, bravo, muérdalo, gracias. Ya le encantaron ellos, ahí viene el suyo, mire, esa parte es mía, bravo, bravo. Bueno, mi gente, como ya les cantamos aquí con los del restaurante, ya no les vamos a cantar nosotras. Ahí, pues de parte mía, ella les traje su pastelito. Muchas gracias. A mí me parece que es lo del ayer. No, eso es parte de ellos. Qué bonito. Gracias, mire, cuánto buenos tenía. Ella le dijo. Muchas gracias, puñada. Vaya, entonces te vamos a despedir este video aquí con el pastel. A ratito, pues vamos a comernos un pedacito. Esperamos que les guste este video y volvemos a la próxima. Adiós. No, una mordidita, pégale. Una mordidita. No, no, no. Se hizo que estaba hablando con la felice por mientras. No, qué rico. Es que le quiero agua. No, qué rico. No, qué rico.